Shalom Aleichen Havedin Al día de hoy hay muchos jasílicos que esperan la resurrección del Rep Menachem Snirson Esta secta judía entiende que este Rep cumplió con muchos de los requisitos para ser el Mesías esperado Si bien en tiempos antiguos nuestros ancestros creyeron en la venida de un Mesías humano que restauraría al mundo Al igual que creyeron en el Levirato, el Jubideo y otras prácticas parcialmente descartadas por el judaísmo Hay una fuerte evidencia talmudica para apoyar la idea de que no ha habido, no ha venido y nunca vendrá Un hombre que por sí solo pueda restaurar al mundo En vez de ello la evidencia apunta a que todos y cada uno de nosotros tenemos el potencial de, con nuestras propias vidas Convertirnos en el Mesías, es decir el ungido para quienes nos rodean O sea que es Israel como comunidad y cada judío en particular Quienes tenemos la encomienda de ejercer la función de un Mesías colectivo De ser el siervo sufriente señalado en Isaías capítulo 53 Si extendiéramos esta idea podríamos dar explicación a la pregunta de ¿Por qué permitió el Eterno, sea su nombre bendito, que se levantase entre los judíos la figura del Nazareno? Este ciertamente no era el Mesías Pero en el sentido colectivo al que hacemos referencia si era el Mesías Es decir, como miembro individual del pueblo judío Sinceramente creía que era su llamado ser el Mesías Y esto al final de cuentas es lo único que realmente importa Que aunque imperfectos cada judío sienta que está llamado a ser el Mesías No en aras de obtener gloria ni adulación Sino como quien hace suya la responsabilidad de, con su vida y ejemplo Reparar la diminuta porción del mundo en la que el Eterno, sea su nombre bendito, le ha colocado El día llegará cuando el número de quienes abracen este compromiso Sea lo suficientemente grande como para alcanzar una masa crítica Es decir, un número suficientemente grande como para que efectivamente pueda transformar al mundo La anterior idea podría solo parecer wishful thinking Nada más que un sueño Y quizás sería correcto así clasificarlo Pero lo curioso es que en la tradición judía La realización de un sueño es función de las palabras Y por ende de la fe de quien lo interpreta Por eso fue que los hermanos de José se enojaron tanto contra él Porque cuando éste les narra su sueño Aquellos desapercibidamente lo interpretan Cuando le increpan diciendo Reinarás tú sobre nosotros Una vez han emitido estas palabras Se dan cuenta de que con su interpretación Han garantizado su cumplimiento Quiera Dios darnos esa misma fe Para que no podamos presenciar el dolor O la miseria de otros seres humanos Sin sentir la incontrolable urgencia De convertirnos en el Mesías Para ese prójimo que sufre Shalom Alejem